Con plumas de oro Mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de Dios Con plumas de oro, mi nombre está escrito, mi nombre está escrito en el libro de Dios Hay una mansión Hay una mansión Hay un palacio Donde mora Jesús, mi salvador En calles de oro Tú andarás y yo andaré En la paz del Señor En calles de oro Tú andarás y yo andaré En la paz del Señor Hay una mansión Hay una mansión Hay un palacio Donde mora Jesús, mi salvador Y yo andaré En la paz del Señor Yo andaré En la paz del Señor Gracias.